y destinados colombia bienvenidos una vez más a su canal hoy nos encontramos en el municipio de guarne en la primera bomba de terpel tomamos la ruta nacional 60 para salir desde medellín vamos a rumbo a hacer la ruta de los monolitos antioqueños de los monolitos antioqueños listo entonces julián es el compañero que nos va a hacer hoy este recorrido el que nos va a acompañar y él les va a contar cuál es la ruta que vamos a llevar el día de hoy la ruta el día de hoy va a ser salir desde acá desde guarne vamos a irnos a esa guatapé vamos a conocer un puente que era la antigua vía hacia guatapé y ahí nos devolveremos al primer monolito que sería la piedra del marial no entraríamos al peñor porque ya ese pues todo el mundo lo conoce entonces vamos directamente al marial del marial arrancaríamos para san vicente ferrer que se encuentra el otro monolito que es peñolcito y de ahí nos dirigiremos adelante para alejandría de igual manera aunque ya conoce el peñol de el peñol de guatapé les vamos a dar también unas imágenes aquí en el vídeo de la piedra por si de pronto quieren ver igual como le digo desde el marial se pueden divisar las dos tanto el peñol como la de san vicente ferrer tiene la vista de las dos perfecto vamos arranquemos ahora mismo bueno familia en este momento acabamos de llegar a nuestra primera parada luego de haber almorzado en el municipio del peñol continuamos nuestra ruta más o menos unos 5 a 6 kilómetros adelante encontramos un desvío que nos va a llevar a este puente que tenemos aquí en la parte de atrás es uno de los puentes colgantes que unía o daba la interconexión entre el municipio de guatapé y granada por este antes de transitaba pero con la nueva estructura de las carreteras y la malla vial cambió la ruta realmente para este puente solamente está permitido el paso de motos no se pueden vehículos livianos ni camionetas únicamente se puede pasar o a pie en bicicleta o en moto entonces vamos a cruzar el puente hacia aquí acompáñenos viendo cruzado ya el puente vamos a dirigirnos hacia la parte trasera de la piedra del peñón de guatapé en este caso esta misma ruta la que nos va a guiar hasta granada sin embargo amar la vuelta y vamos a cambiar nuestra ruta para ir a la piedra del mar ya que tenemos en antioquia cuatro monolitos principales los cuales son la piedra del peñón de guatapé la piedra del marial el peñolcito en san vicente ferrer y tenemos el cuarto que quedan entre ríos esos son los cuatro principales sin embargo hay más que conoceremos en un próximo vídeo llegamos al primer monolito la piedra del peñón de guatapé esta es la piedra principal en antioquia uno de los principales centros de atracción turística y con ello es un lugar donde puedes hacer en el ascenso 740 escalones el ingreso por persona actualmente está entre los 20 mil pesos a los 25 mil pesos por persona para que lo tengan presente en este momento entonces ya nos dirigimos hacia el mar y al y desde allí nuevamente les mostraremos el segundo monolito que visitaremos el día de hoy hemos llegado al segundo monolito en este caso estamos en la piedra el marial esta piedra tiene algo muy curioso y es que sobre ella se realizó un templo completamente natural en honor a la vivienda del marial cuenta la leyenda que en este lugar hay una fuente de agua inagotable en la cual quien ve esa agua está tomando esa agua bendita y por tanto recibirá un milagro super agotado nos tocó subir corriendo porque se encierra a las 5 y ya van a hacer las 5 así que nos vamos al último monolito en san vicente ferrero esto que vemos aquí pequeño ese es de donde vinimos la piedra del peñón estamos sobre la del marial que sería el segundo monolito ya la otra si se ve más lejos que es en san vicente ferrer y la última está que nos la tapa las nubes está para allá y está aquí derecho justamente donde está cerrando la nube ahí es donde quedan las piedras y hacia allá vamos en este momento así que familia nos vemos allá vamos a descender en este momento adentro lo que ven aquí es el templo del marial como les digo está construido en una zona natural y dentro del templo es donde queda la fuente de agua que les comenté hace un momento ya vamos a salir entonces y nos dijimos hacia san vicente ferrer bueno familia este es nuestro tercer y último monolito en visitar es conocido como el peñolcito queda justamente en la vereda del peñolcito en san vicente ferrer para tomar la ruta puedes dirigirte como si fueras a ir al peñol y tomar el desvío sobre donde está la réplica del viejo peñol allí tomas el desvío a mano izquierda y sigues aproximadamente 40 kilómetros en trocha para que lo tengas presente es una ruta muy interesante una ruta muy bacana para hacerla lástima que hoy no nos acompaña el mejor de los climas sin embargo es un lugar para tener en cuenta para que vengas a visitar no podemos ingresar porque está en propiedad privada y por temas de la pandemia está cerrado no hay nadie que nos colabore para entrar y acercarnos un poco más pero aquí les voy a dejar unas pequeñas tomas eso Uli y este es el peñolcito los monolitos se los conoce de esta manera porque son formaciones rocosas que sobresalen en la tierra por su gran altitud son conocidos con este nombre con esto finaliza la ruta de los monolitos en antioquia próximamente estaremos en el monolito de entre ríos así que no se pierdan esta gran aventura no olviden suscríbase a nuestro canal y síganos en instagram como arroba destinados colombia deja tu comentario en la parte de abajo y adicional dale un me gusta que Dios te bendiga